¿Cómo se llama? Sí, estoy bien, pero estoy nervioso. Me explica en español, porque no hablo en español. No, y aquí se habla el Swissdeutsch, ni siquiera el alemán. Bueno. Entonces, voy a comenzar ya a grabar. Ya. Hoy es jueves 21 de enero del año 2021. Listo. ¿Qué esperas tú lograr hoy? Espero ayudarme a mí misma a quitar mi dolor de espalda, por ejemplo. Dolor de espalda. Ajá. Y quitar muchas fantasmas, muchas cosas negras de mí, que he ido sintiendo hace mucho tiempo, pero ahora, con la edad y la experiencia, uno se da cuenta que es algo más, ¿no? Es, por ejemplo, el dolor de espalda o todos los problemas que uno pueda ir teniendo. Es algo más. Listo. Fantasmas, cosas negras. Sí. Siguiente. Bueno, he hecho mi lista. Si no le molesta, don Aurelita. No, no, pues saquela. Acá está. Bueno, el dolor de espalda, que es general, y que hace muchos años lo tengo, ya ni me acuerdo qué día he amanecido descansada. Eso. Eh, la culpa, la rabia, la ira, nerviosismo. Pero un momentico, las psicólogas hablan muy rápido, pero los, los técnicos es que muy despacio. Todo eso un momentico. Ah, si usted viera mi letra, es para escribir la canción que escribe ahora. No, pues si escribe como habla, imagínese, rabia, tristeza. Eh, enojo. Ansiedad. Enojo. Ansiedad. Sufrimiento. Que no sé de dónde viene. Sufrimiento. Sí. Bueno, lo siguiente es, yo tuve un aborto en el 2008, y yo necesito el perdón de esa alma, de esa reencarnación. Eh, yo nunca lo quise aceptar, ni siquiera lo pensé, lo bloqueé, y últimamente, eh, gracias al universo, a Dios, en Suiza he podido, eh, acceder a la sanación, hice constelación familiar, y también, nunca pude llegar al fondo de este, de este tema, porque no me acuerdo de verdad cómo fue, y esto ha sido hace poco, bueno, en el 2008, y quiero pedirle perdón. Bueno, eh, luego, luego estoy muy molesta con mi mamá y mi papá, eh, muy molesta. Eh... Listo. Antes de conocer a mi esposo, yo era una chica muy de fiestas, muy de fumar marihuana, de beber, y de estar con muchos chicos, y ahora, con él, yo no puedo interactuar en el tema sexual, siento que tengo represión sexual con él, y siento que no se lo merece, es un buen hombre. Estoy escribiendo. Sí, sí. Listo. Eh... Tengo muchos pensamientos oscuros, eh, por ejemplo, le doy un ejemplo, yo tengo mi perrito que es chiquito, y lo quiero mucho, siempre he querido mi... mis perritos, siempre he deseado tener, pero a veces se me vienen a la cabeza imágenes de... de como que le aplasto la cabeza, o... cosas muy feas, que... que ya no puedo más, es la primera vez que lo digo. Eh... No sé. Y... ¿Y sabe qué? Siento como que siempre va a pasarme algo malo, como que me van a atropellar, o me van a golpear, o... o viceversa. Yo también siempre me imagino, tengo una imaginación muy activa a veces, me imagino que... que yo estoy golpeando, o cuando me peleo con mi esposo, eh... me veo a mí golpeándolo, o... o humillándolo, no solamente a él, tal vez a mi familia, y... no sé de dónde salen esas cosas. Listo. Eh... Veo a la gente, y... feliz, y me molesta. Eh... Sí. Y... sí. Listo. Y por último, don Aurelio, eh... yo de niña, eh... tipo a los ocho, nueve años, vi una luz blanca al costado de mi ventana, que iba creciendo, 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 y... fue tanto mi impresión y mi miedo, que cerré los ojos, y no me acuerdo más. Y, no sé, siempre se me quedó eso en la cabeza, y quisiera saber qué fue. Listo. Ajá. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mis abuelitos, este... el año pasado murieron, eh... uno en septiembre y el otro en octubre. ¿Nombres? Esteban y Yolanda. Listo. Entonces, ponte cómoda. ¿Ya fue el baño? Voy a ponerme audífonos. ¿Ya fue el baño? Sí, ya fui. Ya está. ¿Me escuchas? Sí. A ver. Ay, no, Ale, estoy muy nerviosa, estoy temblando. Yo también, ya somos dos. Uy, ¿y por qué, ah? De frío. Ah, acá hace un frío, pero igualmente estoy temblando. Ya. Ya. Ahora sí, baja un poquito el celular para ver menos libros y verte más a ti. Jejeje, todos son los libros de mi marido. Ah, ah, ah. Reto. Eh, que estoy con el iPad. A ver, ya sé. Cuñalo con un billete de cincuenta euros. Jejeje, francos, francos. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí. Sí. ¿Hacemos un corto en el video? Ya. Ah. Esperemos a que empiece a grabar. Ya. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional. Muy simple. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. Recuérdalo. Siéntelo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para recordar. Uno. Dos. Siete días o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Tres. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Cinco. Tres. Ah. Este día. Eh. Estoy viendo a Patadona y a Mickey Mouse en una feria de Lima, la feria del hogar, y me quedé mirándolos. Y luego no veía a nadie, no veía a mi mamá ni a mi papá. Era chiquita, fácil, unos cinco años, cuatro. Y una pareja se acercó a mí y me dijo, ¿dónde están tus papás? Y luego no recuerdo. Y luego recuerdo corriendo a los brazos de mi mamá y mi papá me agarró así muy bruscamente en sus brazos y me metió una cachetada. Y... sí. Quiero hablar con él. Permítele a Augusto que se exprese a través de tu mente y quiero hablar con él. Ok. Voy a contar de uno a tres. Uno, dos, tres. Augusto, la niña fue que quedó sin sentido. Perdió el conocimiento que le diste la cachetada para que reviviera. ¿Qué fue lo que pasó? Ella es muy... ella era muy tonta y se perdió. ¿Se perdió? ¿Se perdió o la dejé perder? ¿No se supone que la niña es tonta y que usted es grande, inteligente y era usted el que le debiera estar poniendo cuidado? ¿Cómo es que haya una niña tonta, pequeñita, que se desaparezca y usted no se dio cuenta? Eh... estaba muy nervioso. Ah, usted estaba nervioso y dejó perder la niña. Y luego para indicar que ya le encontró le da una cachetada. ¿Qué es eso? Eh... yo... estaba nervioso y... y muy molesto. Pues me hace el favor y le pide perdón a la niña. Porque la niña no tenía la culpa de que usted estuviera nervioso y molesto. La cachetada se le dio a dar a usted. Y luego poner la otra mejilla. Porque decía, el que se da una cachetada, que voltee la mejilla para que se dé la segunda. Decía Jesús. Usted me hace el favor y le pide perdón a la niña. Yo soy el padre. Y yo no pido perdón. Ah, ¿cómo así que yo soy el padre y no pido perdón? ¿De dónde salió eso? O sea que si el padre se equivoca, no es equivocación. Usted está igual que los papas. Que si el papa se equivoca, eso es un error santo. Y no tiene que pedir perdón. No, no, no. Aquí no estamos en el Vaticano. Me hace el favor y le pide perdón a la niña. Dale buen ejemplo. Es que el ejemplo empieza. Perdón, pero no lo siento. Ah, no, no, no. Entonces yo tampoco lo sentí. O sea, lo dijo por sentí y miento. Usted no sabe que sentí y miento es decir, mentí en lo que estaba diciendo. Eso quiere decir sentí, miento. No, me hace el favor y le hago un ejemplo a la niña. Un ejemplo dice más que mil palabras. Va, le cambio eso entonces por un abrazo. Escoja a ver qué quiere. O le pide perdón o la abraza. Un abrazo. Buenágalo pues. Pero no cualquier abracito. Un abrazo de oso, poderoso y cariñoso. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Augusto? La... Lo estoy intentando. Estoy intentando visualizar ese abrazo. No, pues busque a ver cómo la abraza. Pero la niña hay que calmarla. ¿Usted obra o mal? Es que yo esperé el abrazo de mi mamá. Yo corría a mi mamá. Y él se puso entre las dos. Y cuando él me cargó, yo pensé que él me iba a abrazar. Y lo único que hizo fue meterme una cachetada muy fuerte. Y de ahí no me acuerdo. Pues si te la metió, que te la saque. Augusto, me haces el favor y le sacas la cachetada que le metiste a la niña. Cuando la ha sacado me dices. Y sin disculpas. Sacada por completo. Se me vino una imagen y vi que mi papá me abrazó. Listo, ya. Y me dijo hijita, sí. Listo, ahora sí. Listo, perdonado. Entonces, coloquen ese espacio a mi chima o su al pato o donar. Están haciéndome hola desde el trencito. Esa es. Entonces, ahora sí, vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Cuando tuve 26 años, 27, y me enteré que estaba embarazada. Y esos momentos son muy, no los recuerdo muy bien. Todos esos momentos. Y después se me viene a la mente yo en una camilla y el chico con el que estaba agarrándome de la mano y diciéndome que él estaba ahí. Y pude ver la cánula entre mis piernas y cómo había un líquido rojo. Y de ahí no me acuerdo. Pues vamos a preguntarle a tu bebé si te perdonó por eso porque él sí se acuerda. ¿Cómo sabe que es él? Pregúntale. Pregúntale que si es tu hijo. Es él, yo lo sé. Pregúntale. Pregúntale si va a ser niño o niña. ¿Eres niño? Sí. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Diego. Dieguito. ¿Tu mami es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Tonta. Estamos de acuerdo. ¿Perdonas a esa tonta? No sé. Vea, Dieguito. Lo que la bisabuela diga. La bisabuela Yolanda. ¿De acuerdo? Abuela Yolanda. Estamos aquí en una decisión. Dieguito necesita hacer algo. ¿Tú qué le aconsejas? No escuché. Aquí no escuché. Bueno. A ver. Abuelita Yolanda. Necesitamos tomar una decisión. ¿Qué le aconsejas a tu bisnieto Diego? Que perdone a tu nieta o no la perdone. Sí. Dieguito, la bisabuela dice que sí. ¿Qué decides? ¿Perdonas a esa tonta de tu mamá? Sí. Entonces perdónala. Perdóname. Perdóname, perdóname. ¿Qué consejo le das hoy a tu mamá? ¿Qué consejo le das hoy a tu mamá? Que siga lo que está haciendo. Y el dolor de espalda que hacemos con eso, dieguito, ¿se lo retiras o se lo dejas? No sé. ¿Por qué tiene eso? Espérate, yo le pregunto a la bisabuela. Abuela Yolanda, hazle una revisión, una introspección a la espalda de tu nieta y encuentra qué estaba somatizando, qué estaba cargando. Sus padres. Estaba cargando a sus padres. Me haces acordar, abuela, allá en Lima, Perú, en la época de los indígenas, de la llegada de los españoles. Yo recuerdo que esos españoles, virreyes, se hacían cargar de los indígenas o las indígenas en una silla que cargaban en la espalda. Dice que porque eran españoles, que porque eran de la realeza. Y esos pobres indígenas los tenían que cargar a la espalda y subirlos por esos caminos, por esas lomas. O sea que así está tu nieta, cargando a Augusto y a Miriam. Boba. O sea, no es que sea tonta, es que es boba. ¿Qué hacemos, abuela? Perdona a tu nieta por ser tan tonta. Es que yo también lo hice. ¡Ah, no! A buen árbol me arrimé a pedirle consejo. No, entonces el par de indígenas sigan cargando a sus españoles en la espalda. ¿Cuándo van a recuperar la libertad ustedes? Ahora por ella. No, pues hágale pues. Entonces quítese, abuela, usted también esa silla. Y luego le quita la silla a la nieta. Que no siga cargando a nadie. Mi mamá. Mi mamá lo hizo también. Ah, también. No, tú no necesitas hablar con el abuelo Esteban. Abuelo Esteban, ¿tú también cargabas silla? No. Entonces retira de la silla a Yolanda y a tu nieta Vanessa. Es que no puedo ellas. Son fuertes ellas. No, pues son fuertes. Pero bobas también. Por muy fuertes que sean, no tienen por qué estar cargando a nadie en la espalda. Si esa época del colonialismo ya terminó. No, quítale esas sillas a su nieta y a Yolanda. Lo está haciendo. Y tú también, Vanessa, ayúdala al abuelo. Suelta ese par de sillas. Es como una soga y algo pesado. Claro. Que él lo está sacando. Claro, y se tenía que poner eso en la cabeza así, para poder mantener esa silla y que no se cayera. No, suelta esa soga. Él siempre sonríe, el Estevita. Siempre sonríe. Pues cópiele usted eso al abuelo y usted también sonríe a partir de hoy. Vea. Hace años hubo una mujer muy famosa, muy. Se llamaba la Bella Durmiente. Mickey Mouse, Pato Donald, Blancanieves, la visitaban. Se llamaba la Bella Durmiente. Se llamaba la Bella Durmiente. Pues que a partir de hoy usted sea la Bella Sonriente. Bueno, hágale el pez, la Bella Sonriente. Pero suelta ese par de sillas que estaba cargando. Está sacándolo con una tijera a las sogas primero. Con razón le dolió a la espalda. Nos está abrazando. Y son más mujeres ahí. Ya no veo nada. Listo. Observa si el dolor de espalda desapareció. Un poco ciego en mi cuello. Listo. El cuello, porque como se tenían que poner esa soga ahí en la frente para poder levantar la silla. Abuelo, aplícale bálsamo mágico sanador a tu nieta. Que quede más embalsamada que nieta egipcia. Es Estelita. Me está abrazando mi abuelito. Abrázalo tú también, vamos. Fuerte. Abrazo de oso, poderoso, cariñoso. Guahuita me dice. Y tú, ¿cómo le dices? Papi, pues te evitan. Listo. Abrázalo. Perdóname, te voy a ayudar por todo. Ay, Dios mío, no me duele. Ya no me duele. Dale las gracias al abuelo. A mí no, digan al abuelo que fue el que le quitó la silla. Ay, gracias a ti, mi vida. Siento que me quema el cuerpo. Pero no me quema mal. Es ese bálsamo. Es que ese bálsamo es maravilloso. Ese bálsamo lo usaban mucho los egipcios. Se está riendo. Acuérdese que usted va a ser a partir de hoy la bella sonriente. Yo quiero ser como él. Feliz, sonriente. Ay, qué problema hay. Usted no tiene los genes de él por todo ese cuerpo. Usted no es la continuación de él. Entonces vamos. Sí. Observe en un espejo cómo van a ser a partir de hoy tus nuevas risas, sonrisas y carcajadas. Estrela. Como las de él. Gracias. En ese espejo ensaya a ver cómo queda. Y deja la que más te guste. ¿Cuál te gustó? Enseñando todos los dientes. Bueno, todos tampoco, porque esa mola de atrás es muy difícil de enseñar. Pero por lo menos de adelante sí. Lo sea de adelante. Háganle pues. Ahí en el espejo ensaye. Listo, quedó muy bien. Aprovechando que el abuelo está ahí, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Porque vas a empezar vida nueva en pocos minutos. La culpa, la ira, el enojo. No, no, despacio, despacio. Vamos primero con la culpa. Sí. Ya Diego te perdonó. ¿Te perdonas tú también y prometes no volverlo a hacer? No. No quiero hacerlo. Bueno, ¿cuántas? Nunca lo haría. ¿Cuántas cachetadas? Ah, bueno. Entonces, ¿si se perdona? ¿Cuántas cachetadas se quiere dar por eso? Es que no recuerdo tantas cosas, ¿no? Todas, todas, todas. ¿Se quiere dar una o dos cachetadas por lo que hizo? Yo quisiera meterme en un hueco negro y taparlo a veces cuando me acuerdo. Bueno, hágale pues. Yo espero aquí tomando café mientras usted se mete en ese hueco negro. Pero después sale y regresa. Ya. Listo, metas en ese hueco negro y tápelo. Y yo pregunto por qué tiene que ser negro, porque no puede ser un hueco verde o un hueco azul. No sé, estoy como metiéndome dentro de la tierra, tapándola. Listo, hágale pues. Hay tierra muy bonita, hay tierra amarilla. Hay tierra rojiza. No tiene por qué ser negra. Es negra. No, no, no. Ya si usted la quiere negra, pues yo siendo usted le cambio el color. Azul. Eso, azul muy bonita, como el cielo. Hágale pues, entierres en un hueco de tierra azul. Y ahora observa que renace de esa tierra azul. Porque usted y yo sabemos que toda semilla que se entierra en la tierra, brota, renace. Ahora sí, ¿cómo va a renacer la nueva Vanessa? Un girasol. Un girasol. Hágale pues. Un girasol bien bonito. Está creciendo. ¿Te gusta? Quiero salir. Pues ya puedes salir. Girasol. Ya puedes mirar hacia el sol. ¿Te gustó? Sí. Soy ese girasol grande. Listo. Ahora colócalo. Ahora colócalo a ese girasol, la risa, la sonrisa que te vio el abuelo. Entonces imagina un girasol mostrando todos los dientes. Eso que es espectacular. No sé, muy bonito ese girasol con todos los dientes. Ahora que estás feliz, ahora que estás contenta mostrando todos los dientes, ¿qué más quieres cambiar o retirar? La culpa, ¿de dónde viene esa culpa? No puedo disfrutar de nada. Siempre estoy, no sé, descansando, mirando algo y me viene así como que todos me juzgan. No puedo disfrutarlo. Bueno, todos. En español todos es todos. Pero resulta que yo no. O sea que ya hay una excepción. O sea que ya no puedes ir todos. Entonces miremos, por ejemplo, te juzgan todos los de Lima. Si es cierto que toda la gente de Lima, seis millones y medio habitantes te juzgan. Yo siento eso a veces. Sí, te juzgan todos. Seis millones y medio. Sí, es cierto, así a veces. Ah, a veces. O sea que a veces no. Incluidos los de acá, los de Suiza. Es que le digo, no me siento feliz en ningún lado. Pero primero dime qué es la felicidad para ti. Porque la felicidad es distinta para cada persona. Para un mafioso la felicidad es tener mucho dinero. Aviones con que llevar cargamentos de cocaína. Muchas mujeres alrededor. Para un arquitecto la felicidad es construir edificios bien bonitos en Suiza. Para un misionero la felicidad es llevar agua y comida y educación a los niños pobres del África. Para un biólogo la felicidad es encontrar la cura definitiva para el COVID. Ahora sí yo pregunto, ¿qué es la felicidad para ti? Tranquilidad y poder respirar hondo. Listo. Entonces miremos si puedes respirar hondo. Vamos, toma aire y respira. ¿Pudiste respirar hondo? Se siente que algo me traba acá. Abuelo, retírale ese obstáculo. Ese bloqueo que tiene tu nieta ahí en el sistema respiratorio. No me llega el oxígeno a veces, eso siento. Si no le llegara ya se hubiera muerto. Tú no sabes que ser humano sin oxígeno, ser humano que muere. Abuelo, observa qué es lo que está bloqueando la respiración de tu nieta. Algo en su garganta, algo acá en el pecho. Abuelo, observa qué es y se lo retiras. O le pido ayuda a la abuelita Yolanda. Sí. Abuela Yolanda, por unanimidad, escogida. Examina la garganta de tu nieta y retira lo que tenga ahí estorbando. Ese es un nudo. Retiraselo. Y ella dice que viene de nosotras. Mamá Yola está acabando, por favor. Diego, ayuda a tu también. El odio. Es el odio. ¿A quién odia a tu mamá? A los hombres. ¿Qué le hicieron los hombres a tu mamá? Castigo. ¿En la vida actual o en la vida anterior? Anterior. Entonces, Diego, vamos a esa vida, porque hay que sanar desde allá. Y tú, Vanessa, observa cómo eras en esa vida. ¿Qué le hicieron los hombres a tu mamá? No veo nada. Entonces, siéntelo. Porque los ciegos no ven, pero los ciegos sienten. ¿Aquí sientes que eras hombre o mujer? Hombre. ¿Era una época vieja o reciente? No sé. ¿Eras esclavo? Escucho mi corazón muy fuerte. O sea, que eras joven, porque para tener un corazón fuerte, eras joven. ¿Puedes percibir cómo te llamabas allí? Braulio. ¿Gravio? Braulio. Braulio. ¿Qué nacionalidad tenía el Braulio? ¿Chilena? ¿Chilena? ¿Eras pobre o rico? Pobre. ¿Con quién vivías? Solo. ¿Aguantabas hambre? No. ¿De qué vivías? ¿Qué trabajabas? ¿En las carretas? Trabajaba con una carreta. ¿Te tocaba trabajar muy duro? ¿Arrastrando una carreta? Sí. Veo árboles. El sol. Escucho mucho mi corazón. Es que uno arrastrando la carreta se le agita el corazón. ¿Y me imagino que tu espalda también te dolía? Sí, porque no era una carreta con caballos. Era yo la barbada. Es que eso fue lo que yo vi, arrastrándote una carreta. Veo perros saltando. Dos. En la paja. Tengo hambre. Estoy comiendo una manzana con una chica. Estamos riéndonos. Debajo de un árbol. Ay, el sol. Qué rico. La chica se va como flotando. Ahora, Brablio, quiero saber cómo muere tu cuerpo. Vamos a esos últimos momentos. Escucho mi corazón fuerte. No veo nada. Infarto. No lo sé. Y ahora, ¿vas hacia una luz o estás en la luz? No veo nada. ¿Qué te retiene a esa vida, Brablio? Mis perros. ¿Tus qué? Mis perros. Eso te retiene. Pues ellos, antes de que el ser humano existiera, ellos se defendían solos. En la selva, en los caminos. Antes de que el ser humano los domesticara. Déjalos, que ellos se defiendan. No siento mi mano derecha. Me siento como un calambre. Me siento como que me tiembla. Como adormecida. Ya. Es que ya suelta. A la derecha. Es que ya suelta ese cuerpo. ¿Para qué sigues más ahí? Vete a la luz. Ay, qué suspiro tan hondo. Ya, ese fue el último suspiro. ¿Qué? Wow, veo la luz. Ahora sí. Vete a la luz. Sube. Y si la luz lo permite, dime, ¿qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar? La ciencia. La ciencia de la paz. Paz, ciencia. Entonces, ¿qué consejo le das desde esa luz a Vanessa en la vida actual? Escucha. Escucha. Pues grábaselo. Eres el mismo espíritu. ¿Te queda súper fácil decirle, escucha? Veo mucha luz. Está todo blanco. Te hago una pregunta. Esa luz que Vanessa vio cuando era niña, blanca, ¿tiene relación con esa luz que estás viendo ahí? Sí. Entonces, explícale eso a la niña. Pero no sé por qué la vio. Porque la niña está a la oscura. Vea, la niña nace buena, la sociedad la corrompe. La niña nace desnuda, la sociedad la viste. Sigo viendo esa luz. Es como si me apuntara, como si me llamara. Porque es tu origen. ¿De ahí vienes? Entonces, ahora que ya Vanessa pudo respirar hondo, profundo, vamos al siguiente requisito para ser feliz. Ella puso dos. ¿Cuál fue el otro? Tranquila. Yo pregunto, ¿en esa luz estás tranquila? Sí. ¿Ya? Cumplido los dos requisitos, estar tranquila y respirar hondo y profundo. Entonces, dile a Vanessa que ella es feliz. La luz me dice que sea feliz. Entonces, Vanessa no tiene más remedio que aceptarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pero es como si se muriera, como un poco que me está diciendo que vaya. Eso siento. Como que me señala algo. Observa qué es lo que te señala y vas. Se pierde. Se perdió. Pregúntale que si era Diego. No. Pregunta si es el abuelo. No. Pregunta quién es. ¿Quién eres? Soy yo. ¿Es tu propia luz? Sí. Bueno. Ya eres. Ahora que te has dado cuenta de que eres luz, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que hoy comienzas? ¿Tus últimos 54 años de vida? La represión sexual con mi esposo. Listo, hágale pez. ¿La quiere quitar por completo o quiere dejar un poquito? Toda. Listo, hágale pez. Retírala. ¿Cómo? ¿Usted le gusta jugar bolos? No. No. ¿Usted ha visto cómo tumban un muro en Suiza? Sí. Sí. Listo, hágale pez. Tumbe eso como esto era tumbando un muro. ¿Con mi pie? Sí, está bien. Hágale pez con el pie. Sí. Sí. Eso, tíralo lejos. Estoy saltando encima. Eso, maravilloso. Ahora vamos a mirar cómo quedó. En tu pantalla mental, visualiza un momento bien romántico, bien erótico, bien sexy, con Semir. Y, mientras yo tomo café, espero aquí a ver cómo te va. Bien sexy, bien romántica, bien erótica, bien sensual. Me avisa cuando termine. Me avisa cuando termine. Me avisa cuando termine. Súbale un poquito más o consideras que ahí está bien. Más. Hágale pues. Súbale un poquito más el erotismo, la sensualidad. Y hacemos el simulacro a ver cómo te va. Guau, la cabeza me está quemando. Pero no me duda en el entorno. Eso quiere decir que era una mujer de cabeza muy ardiente. Ajá. ¿Quieres poner ardiente el resto del cuerpo también? Sí. Pues ándale. Póngalo bien ardiente. Póngalo bien ardiente y vamos para el simulacro número 3. A ver cómo te va. Bien sexy, bien romántica, bien sensual. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A ver cómo te avisas. Ya. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Está bien así o lo quieres subir un poquito más? Ya estoy cansada. Ya bueno. Ya usted sabe cómo subirlo. Entonces déjalo ahí. Y observa qué más quieres cambiar o retirar, porque vas a empezar vida nueva ya en pocos minutos. ¿Por qué me molestan que otros sean felices? No sé si felices, pero verlos tranquilos o sorrientes. Hay que corregir la manera de hablar. ¿Por qué me molestan que sean felices? Eso es presente. Y resulta que usted me está hablando de cosas que sucedieron antes, pasado. Por lo tanto, en lingüística peruano-suizo, cuando uno va a hablar de pasado, tiene que utilizar el tiempo del verbo correcto y decir me molestaban que fueran felices. Haban. Era. Fue. Porque usted en este momento no la está molestando que yo sea feliz, ¿o sí? No. Eso digo yo, que a usted no la está molestando. Que la molestaban, sí, eso es cierto, pero usted ya sabe que eso es pasado. No. ¿Quiere traer también eso al presente y al futuro? ¿Para qué? No. No. No tiene eso a la basura de una vez. Pero barra para el lado de allá, porque a este lado tengo mi taza con el café. Y no quiero que esa envidia le caiga a mi café. Barra bien. Esa basura emocional que ya terminó. ¿Usted ya con esa sonrisa de girasol mostrando todos los dientes, ¿quién la supera? ¿Usted en felicidad? ¿Nadie? No, Aurelio, no dejo de sentir mi brazo todo derecho, que me tiembla. Mi mano. Me tiembla mucho. Ajá. Adorlecida. Ajá. No sé qué pasa. Esto a veces me pasa cuando estoy muy en presión. Me pasa o pasaba. ¿Me estás hablando de presente o de algo que ya sucedió? Me pasaba. Ahí, esa es, me pasaba. Muy bien. Ajá. O sea que eso corresponde al pasado. ¿Lo quieres traer también al presente o barres también eso? Quiero sacarlo. Pues sáquelo una vez, bárralo bien. Para eso está empezando hoy vida nueva. Ya usted verá si la despierta o se queda en silencio para que no se despierte. Porque si usted hace ruido y se hace bulla, la despierta. Ya está bien. Estoy diciendo en mi cabeza que quiero que se vaya y algo fuerte me dice no. Ah, guau. Pregúntale que si es Lucifer. Que hace mucho tiempo no platico con él. No quiero. Chale, ayúdame. A lo mejor es Lucifer y yo lo quiero saludar. Pregúntale que si es Lucifer. No quiero. Vamos, déjalo que se manifieste. No. Hace tiempos que no hablo con él. Pregúntale que si es Lucifer. Sí, sí. Ah, guau. Dile que yo lo saludo. Dile que aquí estoy yo, Aurelio. Lucy. Te saludo. Llevas mucho tiempo con Vanessa. Sí. Cuéntame, ¿qué le has causado a esta belleza? Todo. ¿Y te la piensas llevar para el infierno? Sí. Ay, si usted ya tiene muchas bellezas muy bonitas. Tan bonitas como Vanessa. ¿Para qué quiere más? Oye, Lucifer. Ya está haciendo mucho calor por allá. En ese infierno. Eso es lo que a usted le gusta, hermano. ¿Para qué se viene para estos fríos de Suiza? O sea, a usted le ha gustado siempre el calor. Aquí es caliente. Sí, pues claro. Usted con esos ayudantes, con esos tenedores grandes, esos tridentes, ese olor a azufre. Oye, Lucifer, ¿cómo estás de almas ahora con el COVID? ¿Si te están llegando suficientes o no? Existe el COVID. Soy yo. ¿Pero si te están llegando o hay muchos arrepentidos? Los de siempre. Te llegan los de siempre. Oíste, ¿y te llegan también del clero? Todos. ¿A eso sí te llegan todos? Siempre. ¿Y dónde más también te llegan? Oye, Lucifer, ¿también te llegan políticos? Siempre. Pero me imagino que algunos no, porque debe haber unos políticos buenos. Cállate. Oye, Lucifer, ¿y qué le viste bueno a Vanessa? Poderosa. Es poderosa. Entonces, ¿para qué quieres competir con ella? Vaya, busque mujeres más fáciles. Yo siento su poder. ¿Y usted? Ay, no, 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 no. Porque yo quiero que el fiebre. ¿Cómo así que Lucifer, el amo del inframundo, el terror de los infiernos, necesitando el poder de Vanessa? No, usted está muy mal. Viéndolo bien, hermano, a usted ya como que le dio COVID también. Es en serio lo que escuché en Lucifer. ¿Qué necesitas el poder de Vanessa? Sí, sí. ¿Así de mal estás? No, 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 no. Yo sí sabía. Yo no tengo gente que cree en mí tanto. Todos quieren ser espirituales. Y entonces, ¿cómo haces para convencerlos que hay en las corrientes espirituales? Los enfermos. Los enfermos. Y enfermos no es al revés. Enfermos no se arrepienten y empiezan a pedir perdón. No, ahí te equivocaste política. Usted los tienes que aliviar para que vayan a los burdeles, a los casillas. ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Yo soy Aurelio. ¿Quién eres? Ya se le olvidó. O sea que usted también tiene ya Alzheimer. Se le olvidó que usted también me ha tratado de llevar a mí y convencer para ese infierno. Así de mal la memoria tiene. Si usted y yo ya somos amigos. Todo es oscuro. Pues claro. Si eso es lo que a usted le ha gustado, la oscuridad, las llamas, el azufre. Y por eso es que usted a mí no me ha convencido, porque es que a mí eso no me gusta. Un paisaje todo quemado, todo chamuscado. Me va a gustar. Ceniza por todas partes. Todo es oscuro para ella. Todo es oscuro. Claro, porque es que es el paisaje que le muestras. Ella lucha conmigo siempre. ¿Y quién gana? Ella sabe que estoy dentro de ella. Oye Lucifer, ¿y quién gana? Yo le voy a ganar. Le voy a ganar. Eso es demostrando, eso no es diciendo. Mi abuelo decía, cualquier diablo puede decir las tonterías que quiera. Pero si Lucifer las demuestra, que Satán se lleve esa alma. Y hasta ahora no has demostrado que tienes poder. No veas, más bien pídale perdón a esa vieja. Y váyase para esos infiernos que a usted le gustan. No, 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 no. Sí, pídele perdón Lucifer. Yo me alimento, me alimento de todo lo que dice ella. No, pues, oiga, a usted no le da pena reconocer que está muy mal en ese infierno. Yo siento, usted no digo eso, me quedo callado. Eso es mala publicidad para el infierno. Ella quiere poner esa luz, pero yo no la dejo. Yo siempre cubro de negro todo. Y ella quiere esa luz. Y es una lucha. Por eso esa luz la lleva, la quiere llevar, pero yo no la dejo. Por eso le doy estos temblores en su mano. Vea hermano, ponerse a pelear con la luz, usted lleva a su perdido. Vea, miremos las tinieblas y miremos una luciérnana. Yo voy a tomar su cuerpo. Para que ni de ese cuerpo, yo le doy todo, pues ya, agárrelo. No. Un cuerpo que se va a podrir y llenar de gusanos, ¿para qué lo quiere? Ese cuerpo no resiste esas llamas en el infierno. Eso se carboniza. No, llévese más bien el alma. Oye Lucifer, le pides... Está totalmente en la oscuridad ahora. Oiga, deja de estar botando corriente. ¿Le pide perdón a Vanessa? No. Usted ya sabe que esa pelea con la luz la perdió. Y ya usted sabe que ella es luz. ¿Le pide perdón? ¿O quieres...? No, la tengo ahora totalmente. Todo su cuerpo está totalmente. Y está luchando, ella, yo no sé. Esa luz la lucha contra mí y ahorita está en blanco, pero yo puedo más. No, vea, no voy a que corriente. Oye, usted ya sabemos que no puede más contra la luz. Entonces, ¿para qué se dice mentiras usted mismo? Cuando diga mentiras, dígalas, que usted por lo menos se las crea. Pero esa no la creyó usted. Papá, 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 ayúdame. Sácalo. ¿Entonces qué? ¿Le pides perdón ya? ¿O quiere seguir botando corriente 10 minutos más? ¿Qué? ¿Va en esos 10 minutos? Usted se consigue otras almas distintas, más fáciles. ¿Le pide perdón? Estoy en la oscuridad. Pues si en la oscuridad va a seguir, si no le pide perdón. Vea, Lucifer, ¿usted quiere ir a la luz? ¿Y salir de esa oscuridad en la que lleva tantos miles de años? Nunca, nunca, nunca. Nunca. Porque no ha hecho el ensayo. Si usted lo hiciera, apagaba ese infierno. Dejaba de estar gastando gas. ¿Cuánto gas se ha gastado usted en ese infierno para mantener esas llamas miles de años? Haga la cuenta, haga la cuenta. ¿Cuánto se ha gastado? Mire lo que vale una calefacción en invierno en Zurich. Mire lo que cuesta. Y es solamente en invierno, en verano no. Usted que tiene que tener ese infierno encendido día y noche en todas las cuatro estaciones. ¿Cuánto gas, cuánta cuenta le ha tenido que pagar? La luz está brillando, don Aurelio, la luz. Estoy en la oscuridad, don Aurelio, aquí, aquel ojo. Yo no. Usted es capaz. Usted también es luz. Y además Lucifer es amigo mío. Yo no puedo. No, no, yo no voy a tratar mal a la luz. Yo tengo todo mi cuerpo que está ahí. Lucifer es amigo mío. Y usted es luz. Vea, mi abuelo decía, no te quejes de la oscuridad, enciende un fósforo. Decía mi abuelo, enciende una vela, enciende una luz. Cuando yo me quejaba, abuelo, está muy oscuro, abuelo, está muy oscuro. Y me decía, es el bobo, enciende una luz. Yo estoy buscando, no lo encuentro, él está aquí, está aquí, está aquí. Tú eres luz, ya te olvidó lo que te mostró ahora el abuelo. Estoy visto mal. Vamos, enciende tu luz. Pero te pregunto, ¿perdonas a Lucifer? ¿Lo perdonas? Me ha maltratado mucho Maltrató Vea, maltratado no, maltrató Pasado Y a usted todavía le faltan 54 años ¿Será que 54 años no son suficientes Para ser feliz? Entonces, ¿cuál es el problema? Quiero respirar Quiero estar tranquila Tiene que perdonar Si no perdona a Lucifer, ¿cómo va a respirar? ¿Cómo va a respirar con odio? ¿Tú lo perdonas? Yo no me voy a ir Vea, nadie está diciendo que se vaya Yo no le mentaba a usted para nada Estoy hablando con Vanessa Me haces el favor y haces el metiche No se mete en conversaciones privadas ajenas ¿Tú qué cosa quieres? Yo no quiero nada ¿Qué cosa quieres? Usted y yo somos amigos Oye, hace el video que somos amigos Yo te he visto a ti Claro que me has visto Yo te he visto Mucho tiempo me has visto, yo sé Lo que pasa es que usted tiene Alzheimer y se le olvidan las cosas Yo no me he visto de nada Yo te he visto siempre Tengo que votar corriente ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo de mí? ¿Cómo sabes que estoy escribiendo de mis amistades? Porque te veo, veo tus manos Claro Veo todo de ti Que interesante que estás viendo mis manos ¡Oh, guau! Ahí sí me sorprendiste Lucifer Que estás viendo mis manos Yo no me voy a ir Es que yo he dicho que te vayas En ningún momento he mencionado yo eso, ¿eh? Ser mentiroso Yo la tengo paralizada ¿Qué dijiste? Parálisis Siempre desde niña Me he paralizado Bueno, entonces, ¿en qué queramos, Lucifer? ¿Le pides perdón a Vanessa? Los que la tienen que perdonar Son su familia Es esa religión Esa religión Que la absorbió Esa religión de la familia Que la absorbió Que la Que la metió dentro de mí Eso me imaginaba Fanatismo religioso Esa es la vía Yo lo aprovecho Oye, Lucifer Esa es la vía más fácil para ti O sea, que los que más favores te han hecho a ti Son los pastores Y algunos curas Testigos de Jehová No, usted le debiera dar comisión a los pastores Y curas que lo han ayudado Esa es la religión Esa es la religión Ya no estás escribiendo de mí Sí Ay, veo como escribes De mí tanto Quieres saber tanto de mí Aquí usted es muy famoso Porque vamos a negar Lo que es verdad ¿Para qué le digo que no? Uy, uy Usted es famoso Entonces le pides perdón a Vanessa Y dejamos de botar tanta corriente Ella está luchando contra mí No, que dejen de luchar ¿Para qué se van a poner a luchar? Le pides perdón ¿Por qué quieres luchar contra mí? Si tú sabes que no puedes Pero tú tampoco puedes contra ella Entonces, ¿cuál es el problema? Es una lucha infinita Van a estar en una lucha infinita ¿Hasta cuándo? Un par de tontos Vanessa Para un combate Se necesitan mínimo dos Mínimo dos Si tú te retiras Mi amigo Lucifer No tiene más remedio que retirarse Termina la pelea Entonces, ¿qué hacemos, Vanessa? Tú sabes cómo es de tener Con mi amigo Lucifer Hace berrinche Para eso, muchachito Entonces Entonces te retiras tú, Vanessa Pero Esteban me está ayudando Estoy luchando No Es fuerte, es fuerte, don Aurelio Tiene todo el cuerpo ahorita No, Lucifer, mi amigo, no es fuerte Lo que pasa es que él trabaja con el miedo Lucifer me decía Vea, Aurelio Yo les infundo miedo y los domino Sí, sí, lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Por eso Tú, Vanessa Sabes todo No Vanessa Dejar de pelear con mi amigo Sí, sí Quiero me dejar No quiero, no Dejar de pelear Suspender ya eso Y perdonarlo Perdona a mi amigo Yo quiero Yo quiero perdonarlo Yo quiero que se vaya No, no, eso así no Con desamor no Echado como un perro De todas partes De esos templos A donde va Lucifer Voy a abrazar Estoy abrazando con la luz blanca Estoy abrazando Pero entonces Usted no me ha contestado Perdona a mi amigo Ella no te va a perdonar Eso me estoy dando cuenta Que ella también está muy terca Así como usted ¿Cuál de los dos más terco? Los dos son iguales Yo estoy que los dejo a ustedes Peleando ahí indefinidamente Y me salgo yo también De ese caldo De esa pelea Que yo no estoy peleando Por ninguno de ustedes No me hace caso A ti Lucifer Te digo Pídele perdón Y usted no le pide perdón A Vanessa le digo Perdónalo Y Vanessa no te perdona Entonces ¿qué hacemos? Ok Ok ¿Quién te da el primer paso? ¿Quién le pide perdón a quién? Papá está diciendo Que lo perdone Y... 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 Hazle caso al abuelo Que te está diciendo Que lo perdones Que sé que tengo miedo Está bien Yo puedo Yo le voy a perdonar Eso sí es bonito Entonces cumple lo que acabas de decir Y perdónalo Mira como respiraste profundo Qué maravilla Como respiraste profundo Perdón Te perdono ¿Y por qué no le dices el nombre de una vez? Mi amigo tiene nombre ¿Por qué le tienes que cambiar Y poner un apodo Oscuridad? Te perdono 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 No me dejaste duerme De tanto tiempo Ah ya la vas a hacer reclamos O sea que es un perdón con condiciones Un perdón con peros No, quítenle sus... Ok, 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 ok Mamá, yo te molesta, me dice que me apure Ok Ok Tú eres luz, mamita Tú eres luz, mamita Por eso él quiere Él te quiere Me están... Me están dando el ánimo Para perdonar la verdad Ah, es que ahorita lo perdonan mentiritas No, no Es que estoy resentida No, perdona la verdad Te perdonamos, hija Sí, es que bonito eso que acabas de decir Bueno, amigo Nos volvemos a ver en otra ocasión Vete en paz, sigue tu camino Que tú también vas a llegar un día a la luz Me estoy viendo la luz Me estoy viendo la luz, don Aurelio Bueno Despídete de mi amigo Solo porque... Solo porque me aburres Eso No, no te aburras Vete en paz Vete Que algún día tú también vas a estar todo luminoso Porque tú también eres parte del universo Lo sé y tú lo sabes Bueno, yo también lo sé Entonces vete en paz ya Pues despídete de esta belleza Ahora Vanessa llena con mucha luz Todo el espacio que ocupaba mi amigo Que quede más iluminada que un árbol de Navidad Más luminosa que un pesebre Mamá Yola Me está acariciando Me está Deberta agarrando mis brazos Gracias Yolita Yo le voy a pedir un favor a tu mamá Mamá Yola Sí Te voy a pedir el último favor a ti El abuelo ya trabajó mucho Tu nieta también ¿Te encargas tú de despertar bien feliz a tu nieta? ¿Sí o sí? Sí, sí A ver pues Entonces yo espero aquí tomando café Mientras usted despierta a su nieta bien súper feliz Enamoradamente contenta Con sonrisa de girasol Estoy tratando de que se le vaya el adormecimiento a su brazo derecho Eso se va sola abuela Eso es circulación Ok Despiértemela con sonrisa de girasol Mostrando todos los dientes Están abrazados Dándolos todos Vanesa Vanesa Abrázalos y despiertas Muy feliz Muy contenta Es que no Quiero que no Vuelitos Con sonrisa de girasol Mostrando todos los dientes 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2 Ay, tengo la foto de mis abuelitos mirando ¿Y qué suspiros tan profundos? Ay, qué locura, don Aurelio Vi mucha oscuridad ¿Y ahora cómo te sientes? Puedo respirar, pero mis brazos están... Puedo respirar Pero mis brazos no los siento Es que no los siento Pues acuéstelos A mi abuelo tampoco le gustaba sentar los brazos, se los acostaba Miren cómo se me pone mi madre, así, solita ¿Ve? Eso es normal, esos son tendones, eso es físico Es que sentí mucha tensión en un momento En ese momento de oscuridad ¿Y qué tiene de malo la oscuridad? Usted habla de la oscuridad como si fuera algo malo Usted se ve que no ha visto esa luna de octubre, ah, en el firmamento Y ese montón de estrellas No, pero es que... No tengo miedo Porque cuando vi ese momento de oscuridad La luz la sacaba todo el momento Pero hubo un momento muy fuerte de oscuridad Que sí sentí que me tensionó todo el puerto Sentí, pasado, pluscuamperfecto, infinitivo del gerundio Y lo dije bien, lo dije bien, lo dije bien, sentí Exacto Eso es infinitivo del gerundio pluscuamperfecto Eso ya pasó Ahora yo no siento dolores en mi espalda Gracias a Dios ¿Cómo no, Eva? Tengo hambre Tengo hambre No, pues si tienes que aguantar Porque esto no es un restaurante Espere un poquito Pero la pregunta que le hago a todas las que tienen hambre ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Claro que sí Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!